En este comentario decidimos abordar el pensador y médico Claude Bernard, quien a través de sus investigaciones médicas realizó un texto bastante significativo que nos permite hablar de la fisiología como la forma de estudiar el cuerpo humano vivo. Hablamos del texto Introducción a la Medicina Experimental. Es un texto fundamental en la medida en que se va a poner a una perspectiva esencialmente vitalista, encontrando que el principio de la vida está en el funcionamiento de los órganos y en esa operación que se da a través de ellos. Es un asunto fundamental hablar de Claude Bernard como un médico que aportó no solo a la comprensión del cuerpo a través de un mecanismo viviente, a través de un cuerpo que se estudia vivo, no solo en tanto un cuerpo que se estudia en sus partes, un cadáver, sino un cuerpo que se está moviendo y que permite hablar más allá de la anatomía, de la fisiología, pero además porque es un médico que contribuye y que produce importantes aportes en materia de metodología de la investigación científica. En él veremos surgir una metodología de la investigación que después se acerca mucho incluso a lo que Karl Popper después llamará falsacionismo, aunque en un sentido inverso, Bernat. Entonces decidimos hoy abordar a Claude Bernard en nuestro comentario, Luz, como un médico que se ocupa de la fisiología como experimentación de la vida. El intento de este comentario, Luz, es ofrecer bajo una breve exposición un significado de la palabra fisiología no en búsqueda intensiva por las columnas del diccionario o por el léxicón médico, sino guiado por uno de los impulsores y fundadores de la fisiología experimental. En este caso nos referimos a Claude Bernard, médico francés, que ofrece una apreciación bajo disquisiciones de carácter metodológico en las cuales se puede apreciar a la fisiología como ciencia última y la cual ocupa un estado de atraso en la época de Claude Bernard por ser de una complejidad superior a las otras ciencias. La fisiología tiende constantemente a su realización como ciencia de los fenómenos vitales aún en contra de los pronósticos de algunos de los teóricos de la época que la condenan al fracaso. La exposición de la definición de fisiología se centrará específicamente en dos capítulos concretos del texto de la introducción al estudio de la medicina experimental, especialmente en los dos capítulos referentes a la segunda parte, por lo que se considera pertinente dividir este comentario en dos partes o en dos esquemas. El primero intenta hacer un recorrido por el concepto fisiología en un sentido amplio. Este sentido amplio del significado de la fisiología se enmarca dentro de una crítica que Claude Bernard hace a la concepción vitalista de la época, ya la hemos mencionado, la cual imperaba en la medicina, negándole a la fisiología validez en sus esfuerzos y pretensiones científicas. La fuerza de esta teoría vitalista se basaba fundamentalmente en la espontaneidad de los cuerpos vivos que reunían tejidos, órganos y demás elementos bajo una fuerza. Tal fuerza poseía un carácter indeterminado. Es por esto que los vitalistas, en esencia, negaban la posibilidad de aplicar la metodología científica usada en los cuerpos inertes a los cuerpos vivos. Claude Bernard piensa que, por el contrario, no aplicar la metodología de aquellos a estos implica un atraso en la fisiología y en la medicina misma. Por ello, en esta parte, su definición va a estar ligada a la relación existente entre la metodología de las ciencias, como la física y la química, y la metodología que debe utilizar la ciencia biológica, que en última se refiere a la medicina. En un segundo momento, creo que es importante dar una definición de fisiología en el sentido estricto, y esta definición determina la peculiaridad de la ciencia fisiológica. Si bien la fisiología estudia los fenómenos bajo supuestos en común con las ciencias físico-químicas porque comparte con ellas la búsqueda de la causa inmediata de los fenómenos, no es absolutamente similar a estas, puesto que la complejidad de su objeto, que es el cuerpo, hace que la fisiología deba utilizar variantes en los métodos experimentales y que se guíe por procedimientos propios que hagan efectiva la labor de la experimentación. De hecho, Claude Bernard trabaja constantemente en su intento por acrecentar la fisiología con los cuerpos. Bueno, poder experimentar con la masa es algo para la época de Claude Bernard que ya había tenido importantes desarrollos. Los teóricos modernos permitieron apartar del camino concepciones tales como aquella que determinaba que la caída de los cuerpos hacia el centro de la Tierra dependía ante todo de una fuerza, una espontaneidad que atraía a los cuerpos. Los físicos se percataron de que tales maquinaciones eran erradas y que más que progresos generaban fracasos en el desarrollo del conocimiento. Para los físicos y los químicos era posible determinar un fenómeno teniendo en cuenta las condiciones que habían permitido su aparición, tales como el peso atómico o la velocidad inicial, que determinaban los objetos que a su alcance aparecían. Sin embargo, tenemos que reconocer que para Isaac Newton la definición de la gravedad se entiende en términos de fuerza. Esa fuerza o eso que llamaríamos force en inglés tiene también unas consideraciones particulares porque podría estar albergando hipótesis metafísicas a pesar del clásico hipótesis non-fingo de Newton que intentaba rechazar todo a punto de partida metafísico para explicaciones de carácter científico para eventos o fenómenos de la naturaleza. Siempre se han también colado marcos metafísicos o lo que Lakatos llamaría heurísticas negativas que están en el trasfondo de las perspectivas científicas y que en últimas terminan por determinarlas. Ahora bien, puede guiarse la ciencia biológica por ese derrotero. Pueden ser determinados los cuerpos vivos a la manera de los cuerpos inertes. Puede aplicarse una metodología de la química y de la física a la medicina. Al menos para los vitalistas, tal consideración era errónea. Su tesis, bajo la idea de la espontaneidad, sostiene que tal idea en los cuerpos vivos es un producto de la ingenuidad más que del genio. ¿Qué es lo que dice la espontaneidad? La espontaneidad nos dice que, siguiendo a los vitalistas, todo ser vivo se nos aparece como provisto de una especie de fuerza interior que preside a manifestaciones vitales en más independientes de las fuerzas cósmicas. Y aquí Bernat cita de manera estricta a los vitalistas. La espontaneidad entendida como independencia de un cuerpo de su medio circundante se presenta como una contraposición al medio natural o medio externo, pues parece ser una fuerza que lucha por no dejar extinguir por las peripecias del ambiente la fuerza de la vida. Es un principio interno. Incluso Henry Bergson también tendrá consideraciones bastante significativas para defender esta tesis del vitalismo, como ese elambital, como ese principio que está interno y que permite el funcionamiento y el movimiento de los cuerpos. De hecho, el movimiento de los cuerpos, en últimas, lo que está explicando es la vida misma. Y ese movimiento de los cuerpos solo se puede explicar a través de ese elambital o ese impulso interno que es una fuerza y que en esa medida, por ser una fuerza que no se puede determinar a precisión, sería erróneo o errado aplicar la metodología científica de la física y de la química a la explicación de los cuerpos vivientes. Ese es el problema del asunto, pero Bernardo no estará de acuerdo con estas consideraciones. Por tanto, hasta ahora podemos decir que la física y la química pueden ser ciencias porque hay una efectividad en la experimentación, efectividad que es posible gracias a la naturaleza de sus objetos. Es decir, los objetos de la física, de la química, son determinables porque dependen totalmente de las condiciones de su medio circundante. La diferencia entre cuerpo y medio solo se establece por la corporalidad del objeto que no lo equipara totalmente con el cosmos externo, pero en la vida, particularmente, hay una fuerza que se resiste a ser arrastrada por las condiciones externas, una fuerza de autonomía. Y ahí está otra vez la concepción de los vitalistas. En esa medida, los vitalistas sostienen que la vida está constituida por esta fuerza, pero además piensan que la vida, al ser concebida en un conjunto, es también una armonía, una coordinación de cada una de sus partes. Por tanto, intervenir de cualquier modo en esa coordinación es analizar una cosa que ya no es vida. Sería también un fracaso el examen de una parte aislada del cuerpo vivo porque ese examen, aunque pudiera incluir una agudeza del espíritu y precisión en sus determinaciones, no significa nada. Eso sería anatomía, en últimas. El fracaso está en examinar un órgano que, aunque sea funcional, artificial o independientemente, ya no pertenece a la vida en absoluto en tanto que se saca de esa integración porque ha salido de lo que ellos llaman círculos vital. Claude Bernard expone esta idea incluso apelando a palabras de Cuvier. Citemos a Bernard. Todas las partes de un cuerpo vivo están ligadas, no pueden obrar más que mientras obren todas en conjunto. Querer separar una de la masa es reconducirla al orden de las sustancias muertas, es cambiar enteramente su esencia. Entonces, si examinamos con un poco más de detalle los postulados del vitalismo, encontramos, en primer lugar, que para los vitalistas la vida está constituida por una extraña fuerza vital, pero además en un segundo momento que la vida solo puede ser estudiada bajo la observación, postulados que evidentemente le niegan respectivamente a la fisiología de su capacidad y en este caso entendemos por observación simplemente la posibilidad de revisar lo que sucede pero no intervenir para ver cómo se articula un órgano con otro. La posibilidad de determinar las relaciones de los cuerpos vivos a la manera de las ciencias físico-químicas sería problemática y además la pretensión de la fisiología a constituirse como una ciencia de la experimentación quitándole la posibilidad de intervenir sobre los cuerpos para constituir a la medicina bajo el método experimental sería también un imposible desde esta perspectiva. Vamos a Claude Bernard. El médico francés asegura que estas maquinaciones vitalistas caen bajo el ámbito de los obstáculos más que desde las realidades de la fisiología porque para Bernard hay una posibilidad de equiparar los estudios y métodos de la ciencia de los cuerpos inertes con la ciencia biológica y esta es quizá esta pelea que está estableciendo Bernard con los vitalistas uno de los importantes hitos metodológicos del autor. No hay ninguna diferencia entre los principios de las ciencias biológicas y los de las ciencias físico-químicas dice Bernard. Los cuerpos vivos no son como los consideran los vitalistas para Bernard y por tanto sus concepciones acerca de la fisiología cajan bajo los umbrales de la equivocación procurando el atraso de las ciencias más que el desarrollo de las mismas. Para ello se nos muestra una contrapartida a esta concepción. Por ejemplo la vida de los organismos simples está tan ligada al medio circundante que si el medio circundante desaparece aquel también lo hace. Mientras más simple es la vida más ligada aparece a su medio circundante así las cosas la naturaleza no es una fuerza hostil a la vida al menos para los cuerpos más simples. solo los organismos complejos gozan de una independencia considerable como para formular tales juicios que por ello no dejan de ser apresurados pues la diferencia solo está en que la vida al hacerse más compleja es decir estos organismos complejos como son los animales incluso nosotros como seres humanos al ser equiparados con un sistema más completo pueden depender de otro medio y es un medio que se crea dentro de las condiciones sistémicas de ese cuerpo un medio producto del propio organismo cierto es decir si entendemos que los organismos vivientes simples desaparecen con su medio circundante si entendemos a la bacteria que desaparece cuando de una u otra forma se eliminan las condiciones para que ella se presente allí y no pueda tener su alimentación pues entendemos que organismos tan particulares como los seres humanos o como los animales que tienen una complejidad superior ya no requieren de que los medios circundantes tengan una dependencia absoluta sobre ellos sino que si desaparece el medio circundante hay otras formas bajo las cuales ese organismo dentro de sí ha generado mecanismos para resistir para alimentarse para regularse y para sostener la vida que eso es un avance evolutivo considerable entonces estos organismos vivientes al ser equiparados con un sistema más completo pueden depender de otro medio ese medio es producto de su propio organismo y en esta medida la explicación que está dando Bernardo de la constitución de los cuerpos vivientes es inmanente no está más allá de un principio que se encuentra oculto es así como solo la naturaleza afecta a tales seres cuando algunos de sus mecanismos presentan fallas los los organismos de sangre fría están lamentablemente condicionados por los diferentes entornos en los cuales la temperatura los los lleva a determinadas posiciones o posibilidades incluso algunos seres vivientes cuando su medio circundante es absolutamente carente entra en un estado de latencia los seres humanos por ejemplo podemos regular nuestra propia temperatura y eso nos permite tener unas ventajas considerables de hecho eso es un avance evolutivo que ha tenido la humanidad o bueno la especie más bien lo que Claude Bernard nos presenta entonces aquí es una consideración diferente de los fenómenos vitales la vida vista desde este punto no es otra cosa que un microcosmos dentro de un macrocosmos así como el cuerpo en tanto materia inerte se relaciona con un medio externo el organismo vivo constituido por partículas íntimas se rige también por medios íntimos por medios propios internos es como si el organismo complejo creara para sus células no sólo lo viviente sino también el medio circundante dentro de sí mismo entonces podemos decir que en un sentido amplio desde esa perspectiva tan mágica tan científicamente mágica la fisiología al ocuparse de los fenómenos vitales debe estudiar el medio externo con relación a los organismos simples este medio influye en la vida aunque en escala menor en los organismos superiores en complejidad pero en un sentido estricto debe de ocuparse del medio interno que representa el funcionamiento del ser vivo normal o anormal podemos decir por tanto que la fisiología debe estudiar o estudia los cuerpos vivos entendidos como organismos complejos con un medio propio a saber el medio interno y a ella Barnard sigue poniendo el énfasis en la fisiología como un estudio inmanente de los cuerpos el fisiólogo debe determinar esas condiciones físico-químicas que intervienen en el medio interno y para ello debe de apoyarse en la experimentación aunque como ya se ha dicho considerando la complejidad del objeto a estudiar este razonamiento le confiere validez al método experimental en la fisiología evidentemente puede aceptarse que los cuerpos vivos se rijan por un medio interno pero este medio interno no puede igualmente regirse por una fuerza vital como puede evadir la fisiología esta inexplicable fuerza que le confiere vida a la materia bueno si observamos el cuerpo nos damos cuenta de que esta máquina viva constituida de cuerpos químicamente simples de principios inmediatos orgánicos y de elementos anatómicos organizados se constituye por relaciones de estas partes y en esta relación cíclicas que se sitúa la vida estas relaciones son de carácter físico-químico porque si bien cada elemento anatómico es autónomo no tiene el principio de movimiento en sí mismo solo tiene la potencia de ser irritable es decir de ser estimulable ello es lo que mueve la vida la estimulación de unos órganos y otros ese sistema ese sistema complejo de movimientos Claude Bernard nos dice que entonces el interés de la fisiología en los cuerpos vivos entra a su análisis en remontarse a estas relaciones de estimulación la búsqueda del estimulante o la causa inmediata de los fenómenos indica también las modestas pretensiones de la fisiología es decir no hay un interés por remontarse a la fuerza vital no sabemos si existe una fuerza vital un elambital un principio interno que explique de manera básica y primigenia los movimientos lo que nos interesa es dar cuenta de una manera incluso cinemática no dinámica de la forma en la que esos movimientos permiten la influencia en un órgano sobre otro en el medio interno del cuerpo en el cuerpo como medio interno nos interesaría entonces para la fisiología comprenderla como en términos físicos una cinemática del cuerpo más que una dinámica del cuerpo entendiendo por cinemática el estudio del movimiento sin importar la causa que los produce por menos así lo define la física por oposición a la dinámica que es el estudio de los cuerpos buscando la causa que produce los mismos no hay un interés entonces por remontarse a la fuerza vital hay un interés por buscar las condiciones que rigen el fenómeno es decir las causas inmediatas no las causas inmediatas las relaciones de un fenómeno cualquiera deben ser ligadas a una causa inmediata una causa directa del fenómeno no hay una preocupación por causas primeras aunque la razón siempre pretenda llevarnos a la búsqueda de universales el absolutismo solo debe otorgársele a quien conozca la totalidad del medio externo y también el medio interno lo que para los seres humanos y la investigación actual ni siquiera puede ser accesible de golpe al espíritu humano tampoco en esta medida es la búsqueda de la causa inmediata lo que interesa a toda ciencia y por tanto también puede ser aplicada a la fisiología entendida como ciencia de los cuerpos vivos y sus funciones conocer la causa inmediata del fenómeno la relación de un cuerpo con su medio es indispensable para hacer frente a la fracasada búsqueda de lo absoluto el dominio de la causa inmediata del fenómeno es el dominio de su aparición por lo que la condición o causa inmediata del fenómeno le da al hombre la posibilidad de reproducir el fenómeno de predecir el fenómeno y en términos de fisiología de comprenderlo desde su inmediatez dice Bernat definimos pues la fisiología como la ciencia que tiene por objeto estudiar los fenómenos de los seres vivientes y determinar las condiciones materiales de su manifestación nos preguntamos sin embargo cómo deben ser buscadas estas causas inmediatas bueno Bernat nos dice de entrada y de plano que mediante el método experimental es la posibilidad que se nos abre pues es solo mediante ese método que la fisiología entendida como método experimental permite llegar a la determinación de las condiciones de los fenómenos es decir ella nos permite esa movilidad la causa inmediata que domina el fenómeno y más aún la ley entendida como la aspiración de toda ciencia es decir la posibilidad de determinar la relación cuantitativa del efecto con su causa o de determinar las maneras en las que el fenómeno puede presentarse conforme a las variaciones de las condiciones se rige por un principio que de ser invalidado le negaría a la fisiología su carácter de ciencia y es a saber que las condiciones de existencia de todo fenómeno están determinadas en una manera absoluta este principio es el que valida la tesis de que toda vez que unas determinadas condiciones se produzcan aparecerá determinado fenómeno el determinismo es el principio rector de la experimentación más que el determinismo en este caso sería la posibilidad de reproducibilidad que permite el método experimental o entender la fisiología como método experimental y eso es lo que le interesa incluso a la ciencia médica la posibilidad de reproducir esas irritaciones o esas reacciones inmediatas que se encuentran y pues eso permitirá unas aplicaciones importantísimas para la medicina porque a determinadas reacciones podrá también si se puede aplicar de manera generalizada y es reproducible una serie de incidencias que permitan reproducir otra vez en el cuerpo esas reacciones que faltan o en su defecto evitar que determinadas reacciones se presenten entonces la fisiología solo puede entenderse por su relación con las propiedades de la materia inerte de donde resulta que las ciencias biológicas deben tener por base necesaria a las ciencias fisicoquímicas es una pirámide las ciencias fisicoquímicas están al principio y de allí están las ciencias biológicas que se apoyan de lo físicoquímico y en ese caso la medicina también estaría apoyada por esas reacciones fisicoquímicas se recoge todo ese acervo científico de lo físicoquímico porque el cuerpo es un compuesto físicoquímico para Bernardo entonces el fisiólogo debe comenzar primero por dominar los fenómenos de los vegetales de los animales que estén en relación más fácil con el medio cósmico externo desde lo básico posteriormente remontarse a los animales más complejos y al hombre en el que podrá determinar mediante la experimentación condiciones de sus fenómenos y en eso Claude Bernard propone un análisis experimental en el que se analice una parte aislada pero con relación al sistema es decir la experimentación permitirá el aislamiento pero no la confusión de los fenómenos en la complejidad de tal cuerpo por lo que un análisis experimental permitirá establecer un determinismo simple con relación a un determinismo complejo es decir se podrá examinar un órgano y la relación de ese órgano con diferentes partes de un sistema la relación de esa parte con el todo pero también la relación de esa parte con una parte del todo ese es el proceso experimental que se produce también pasamos entonces a un segundo momento donde intentaremos desarrollar después de esta crítica a los vitalistas y la concepción de la fisiología como posible dentro de una ciencia experimental que recoge una heurística físico-química un sentido más estricto de la fisiología que se encuentra también en Bernardo entonces y con la anterior equiparación entre fisiología y ciencias físico-químicas se logró hacer frente al argumento de la espontaneidad dado por los vitalistas y logramos definir a la fisiología como una ciencia que se vale del método experimental para estudiar los cuerpos vivos y cuerpos que se sitúan en relaciones de una complejidad mayor que la de los cuerpos inertes entonces es importante hacer algunas observaciones acerca de cómo trabaja la fisiología la complejidad de su objeto lo que le dará un carácter específico a la experimentación y ese es el carácter específico de la fisiología como ciencia experimental que Claude Bernard denominará de una manera muy bella como vivisección la disección es decir la división en secciones pero de lo vivo es una disección como la hace el disector en la anatomía pero sin perturbar la relación viva que se presenta entre el sistema y los órganos para poder comprender ese funcionamiento esa irritación mutua esa irritación e irritación mutua en términos físico-químicos estables y en términos físico-químicos que podrían ser para los seres humanos no naturales y que podrían generarle lo que concebimos como la enfermedad entonces podríamos estudiar los cuerpos vivos a la manera de los cuerpos sin artes pero la identidad que guarda la fisiología con otras ciencias en su metodología es una identidad de tipo general ya que cada una de ellas se vale de una especificidad en su campo para la fisiología entonces hay que decir que se basa en la física y en la química como ciencias auxiliares para el estudio de los cuerpos vivos pero los contenidos son diversos porque es que estudiar los cuerpos vivos a la manera como se estudian los cuerpos inertes pues sería trabajar con el cuerpo sin funciones vitales y eso pues implicaría hacer más que fisiología y anatomía entonces habría que buscar la manera en la cual se debe tener en cuenta las reacciones físico-químicas pero en el estudio de los cuerpos vivos como tales está claro entonces que el estudio de los elementos anatómicos se efectúa aisladamente para ver la causa inmediata del movimiento de un órgano pero tal estudio se hace con vistas a un cuerpo vivo a un sistema funcional además de ello el aislamiento del órgano no implica inmovilidad del mismo solo se toma su función independiente de las funciones que lo rodean en esta medida la experimentación de la fisiología es una experimentación de tipo funcional miremos entonces la problemática que presenta la anatomía el primer paso que ha dado la medicina inicialmente busca en el cadáver incluso desde la escuela de Salerno incluso con grandes anatomistas como André Besalio busca en el cadáver una explicación a los fenómenos vitales para ello se ha basado en la anatomía a la que ha puesto como base necesaria de todas las investigaciones médicas el problema es que la disección en los cadáveres no tiene ningún significado si no es en relación con los cuerpos vivos es decir estudiamos un procedimiento en un cadáver que ya no tiene funciones vivas por lo que pues la anatomía lo único que puede hacer ahí es mostrarnos el órgano y mostrarnos un poco de lo que quizá lo compone pero no la función y la forma en la cual opera con relación a otros órganos en esa medida la anatomía es un estudio valioso en cuanto permite establecer una comparación con los fenómenos vitales pero no puede brindarnos nada más entonces la anatomía aunque no hace clasificaciones del objeto como la taxonomía si analiza el orden y la estructura de los mismos pero cuando se pretende hacer solamente dicho estudio incluso con pretensiones de reemplazar a la fisiología genera una serie de inconsecuencias primero la anatomía al ser una parte más simple en lugar de subordinar a la fisiología y ponerse por encima de ella debe de servirle como ayuda pues la fisiología involucra más relaciones que la anatomía el primer criterio para determinar que la fisiología sea una parte que involucra más relaciones que la anatomía es el grado de complejidad evidentemente en segundo lugar las prácticas de la anatomía como proceso de disección de órganos tejidos y el cuerpo en general para el reconocimiento de su estructura es capaz de identificar todas las partes sólidas y concretas del cuerpo pero no es capaz de abarcar lo que ya denominamos como el medio interno como los humores o las sustancias físico-químicas porque no están en su consideración o sea de ahí proviene la insuficiencia de la anatomía e incluso creo que ese mismo error en términos de la filosofía de la mente y del estudio neurocientífico del cerebro quizá podría ser el que de una u otra forma lleve a no encontrar la respuesta al problema al gran problema de la de la conciencia como lo como lo denominaría también Dennett cierto es decir entendemos la conciencia o se ha entendido la conciencia en términos anatómicos hay que buscar el lugar o los lugares donde se aloja la conciencia pero no hemos comprendido la conciencia en unos términos fisiológicos es decir que puede ser una serie de funcionamientos que la producen como una propiedad emergente no como una propiedad localizada y situada en un lugar sino como una propiedad emergente yo creo que autores muy interesantes lo ponen de plano al hablar incluso de la mente como una forma diferente de comprender el funcionamiento que se presenta en el cerebro y eso incluso llevaría una discusión muy interesante en la medida en que permitiría anular el dilema de la mente o lo psicológico y lo neurológico eso es de pronto una posibilidad de eliminar ese error categorial tercer lugar la anatomía solo nos muestra las disposiciones mecánicas pasivas de los diversos órganos y aparatos pero no puede demostrarnos los elementos activos o en movimiento su estudio solo acierta en que una palanca tenga la función de mover o una parte cilíndrica conducir pero no puede por sí sola deducir que una palanca también puede producir sangre esto solo se lo adjudica después de que la fisiología lo ha podido determinar en cuarto lugar la anatomía tiene la posibilidad de establecer una conexión entre la forma de un órgano y su función claro lo hace pero esto no logra hacerlo en todas las partes del cuerpo si se le muestra a un anatomista un cerebro de ahí no puede deducir que su función sea pensar por lo que la fisiología no solo reconoce los elementos anatómicos como órganos sino también como substratos claro y eso amplía justamente la discusión de que la fisiología en tanto estudio del cuerpo viviente es una posibilidad de comprender epifenómenos y fenómenos del cuerpo asociados a reacciones movimientos irritaciones y no solo a formas de un órgano finalmente otro problema de la anatomía es que la anatomía microscópica aunque es un importante desarrollo para la ciencia biológica puesto que pretende hallar la causa de los fenómenos patológicos en afecciones de los órganos que no pueden ser vistas por el ojo humano tampoco es suficiente porque es que las afecciones encontradas por esa anatomía no son necesariamente la causa de fenómenos patológicos sino en consecuencia de fenómenos dados en cadenas antes de dicha afección entonces con todas estas consideraciones estas cinco consideraciones de la anatomía como insuficiente para explicar muchos de los fenómenos vivos es que Claude Bernard considera que la fisiología es apodíctica en la especificidad de su experimentación en términos de vivisección la cual tiene características determinadas como elección adecuada de instrumentos y cuerpos es decir animales para el procedimiento experimental uso adecuado de cuantificación estadística promedios y que con tal proceso experimental que estudia los fenómenos de la vida de una manera conjunta puede intervenir sobre los fenómenos vitales conociendo dichos fenómenos en estado normal que es la fisiología determinando sus estados anormales que podríamos denominarlo patología o posibilitando el cambio de fenómenos en condiciones mórbidas a condiciones normales farmacoterapéutica o terapéutica como tal que ahí podríamos incluir muchas cosas entre dietas cambio de temperaturas fármacos incluso cirugía entendiendo las formas de terapéutica incluso que Hipócrates ya desde la antigüedad había considerado bueno de esta manera entonces podemos hablar y concluir un poco de la forma en la cual Claude Bernard aporta en una discusión que está dentro de la medicina a una posibilidad de entender una forma experimental de estudiar el cuerpo a través de lo viviente este giro que produce Bernard enfrentándose a las posturas vitalistas es crucial en la medida en que permite hacer un avance en el campo médico con la intención de estudiar todos los fenómenos del cuerpo viviente en términos inmediatos sin apelar o sin esperar la búsqueda de principios originarios fundamentales como el elambital que en últimas hubieran llevado a parar investigaciones fisiológicas que nos hubiesen permitido comprender el cuerpo y que eran insuficientes desde el campo de la anatomía con esa consideración concluimos nuestro comentario de la